Este personaje, para que la gente lo pueda entender, cuando pasó el famoso Culiacanazo allá en octubre del 2019, que ya se escucha muy lejano, fue el que llevó a personal armado y amenazó con matar a la familia de los elementos militares en las dos unidades habitacionales militares que existen allá en Culiacán, Sinaloa, y que por lo cual el presidente de la República tomó la determinación de la decisión de que se liberara Ovidio Guzmán. Para que vean el calibre y el tamaño de la persona que estamos hablando, porque él se ha considerado como el cuarto chapito, porque era uno de los asociados más importantes, aparte de ser el jefe de seguridad y que tenía una relación directa con Iván Archivaldo, que es el hermano mayor y el líder de esta pequeña grupo dentro del cártel del Pacífico, conocido como cártel de Sinaloa. Entonces creo que es de suma importancia, ¿no?, el hecho como tal, la detención al grado de que el presidente Joe Biden públicamente reconoce al gobierno mexicano, se ofrecían más de tres millones de dólares por su captura o datos para poder capturarlo, y así mismo esta persona pues tiene dos solicitudes de extradición o órdenes de aprehensión para con solicitud de extradición. Entonces, bueno, para que la gente pueda ubicar el calibre y el tamaño de la persona de la que estamos hablando y la capacidad de juego, no porque lo vean joven, piensen, bueno, pues este muchacho que no, este muchacho era el que movía a la mayoría de los sicarios, que son del cártel de Sinaloa, de la facción de los muchachos o de los chapitos, como se les conoce.